Muy buenos días, ahora amanecí otro día más con la bendición de nuestro Señor Jesucristo que es único y verdadero que nos da el ánimo que hoy amanecemos con otro día más un gato, un gato está allí, mira ahí va el gato, mira ese gato, es bonito tener gatitos porque les espantan los ratones, pero a mí no me gustan porque un cochinero que hacen son bien cochinos ahorita aquí yo lo llevo a la cocina donde vamos a preparar un pequeño comidita que el Dios Padre Todopoderoso me da este día y lo vamos a preparar, yo lo voy a poner mi peor es nada es que en este momento yo les voy a enseñar lo que voy a hacer, mira aquí está, mira estas hojitas estoy cocinando yo mis frijolitos negros, mire aquí lo voy a poner, mire ya le puse tres hojitas nomás le pongo porque me encanta ponerle y es hojitas de pasote, ya le puse dos dientes de ajo y aquí voy a poner, mire este es un chorizo nomás, un choricito, mire aquí lo voy a estar poniendo y como les digo, eso que está allí es una tortilla, una tortillita hecha a mano que tenía ahí yo al ratito voy a hacer más tortillas, pero ahorita ya me puse a grabar esto y lo voy a terminar entonces las tortillitas aquí las tengo ya medias frititas, mire como se dan cuenta no tiene nada de grasa el sartén mire no tiene nadita, nadita de grasa, las puse como a tostar y ahorita se van a terminar de cocinar con lo que es la grasa del chorizo, el chorizo casi no trae grasa también, por eso me gustaron porque no traen grasa, ya viene bien condimentado también, ya usted ya no necesita ponerle tanta sal ni nada, mire, aquí la estoy así para que se pueda cocinar, porque la voy a hacer así como, mire, porque los chorizos se comen enteros también, verdad pero yo en este momento, como hoy solo es un huevito que voy a hacer, un huevito, mire, acá está, mire, y luego allí tengo mi cafecito, mire, que está listo el cafecito también mire, mire, como les digo, en esta cocina no debe de faltar la ollita con el café porque si esta cocina no tiene la ollita de café, no es cocina para mí, pues, en mi persona, no en todas, verdad, porque no todas toman café, ni todas van a hacer lo que yo hago mire, esta es una comidita a mi manera, a mi gusto mire, acá está, mire, yo lo voy a llamar peores nada mire, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo que nos da cada día, mire, mire, ahí está, mire, ahí está ya el choricito bien rico, mire, mire cómo se está cocinando luego aquí le voy a estar echando otros ingredientes, tomatito no lo voy a poner porque no tengo tomate, me va a creer no tengo tomate, ¿lo puede usted creer? que no tengo tomate mire, ahí está, mire, entonces el siguiente paso va a ser que aquí tengo ya, mire, aquí tengo lo que es chilito le voy a estar poniendo chilito porque hoy sí me dieron ganas de comer con chilito y entonces le vamos a estar echando esto hacia el chilito mire el chilito, ahí está ya el chilito, se lo vamos a revolver para que nos dé un saborcito apicocito, sabroso, deliciosa mmm, va a ser una pequeña comidita mire, a sal después voy a hacer unas tres tortillitas para el día para después comer con frijolitos los frijolitos todavía no están para que me acompañen con esto, pero aquí están entonces, vamos a hacer una poquita buena de fuego y aquí están, mire ahora le voy a poner un poquitito de cebolla mire, acá está la cebollita, la vamos a echar acá para que le termine de dar ese toque de comidita rica mire, acá están y aquí está, tapamos el cafecito, mire, ahí están poquita cebolla porque como le digo, no es mucho nomás solo es para mí mire, aquí ahora les revuelvo las tortillas la tortilla porque nomás es una tortilla también mire, una tortilla rica hecha a mano pues ahí la tenía y pues hay que comer fíjense que estaba pensando en comprar comida pero dije yo, porque voy a comprar comida si ahí tengo Dorita levántate no seas huevona levántate haz tu comida ahí tienes el refrigerador lleno no hombre ponte a cocinar tú haces tú haces tu comidita a tu gusto en cambio vas a gastar tu dinero y luego te traen la comida y no te gusta y esa sí la tiro imagínense entonces pues mire le hice caso a mi padre celestial y le dije yo ok padrecito te hago caso dije yo me levanté mire y con ese ánimo mire aquí estoy él puse choricito y ahí está y él se está cocinando ya con la tortillita mire que rico va a quedar esto le voy a llamar yo yo el peor es nada con tortillita está hecha a mano un chorizo salvadoreño con chilito poquita cebolla y le pasamos a poner mire solo la grasa que tenía nomás el sartén no le puse más grasa y como le digo lo dejamos que se resfría un poquito un poquito más así fritito así que se fría o sea se está friando se está cocinando con la pura grasa que tenía el chorizo y nomás lo que estaba embarradita la cacerola me han de criticar porque han de decir ay que fea esa cazuela con donde cocina pero vieran esta cazuela tiene más de 40 años más de 40 años y me gusta cocinar en ella porque cocina tan bonito no quema nada no se pega nada mire mire bien bonita y todavía sigue siendo cazuela mire mire y cocina tan rico que porque la voy a tirar yo mire ahora vamos a pasar el cafecito acá para que no se nos enfríe ahí está y vamos a empezar a limpiar acá lo que es la planchita de la para poner las para hacer otras tortillas y como les digo mire acá está esto y así va a ser el final ahorita le vamos a poner lo que es el huevito mire aquí está el huevito se lo ponemos acá mire aquí está el huevito es nomás un solo huevito mire acá está el huevito y luego mire aquí está y para el almuerzo para más tarde vamos a estar comiendo frijolitos con tortillas hechas a mano o bueno o si aparece alguien ahí y me regala francés pues por qué no verdad porque siempre a veces parece alguien bueno ya tengo días de no comer francés y no tengo quesito también porque descanso un ratito de no comer queso de no comer crema porque me afecta mis broncos por esa razón no es porque no quiera ir a comprarlo porque no tenga con qué comprarlo no si por la voluntad de Dios eso lo tengo y mire acá estamos bien esto lo puedo acompañar con los frijolitos también pero en este momento no tengo frijoles o sea los estoy cocinando si tengo los frijoles verdad pero ya los puse muy tarde y están y entonces pues todavía no están mire esto ya está mire el huevito con la tortilla revueltito y el choricito ya está mire aquí está ya mi taco mire mire que cuánto me salió uy es mucho mucho pero bueno ahí está mire esta es la gran bendición de este día mire y es que aquí está mire nada de grasa ve nadita de grasa y así lo vamos a estar conservando y ahorita vamos a traer nuestra ¿quién va a decir que no tengo que no tengo no 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 yo no digo ok mire yo nunca digo no tengo para mí yo siempre tengo sí señores yo siempre tengo la bendición siempre siempre porque no hay que quejarlos de nada no hay que decir no tenemos no eso es malísimo porque nuestro padre no quiere estar escuchando tantos lamentos ¿sí? ni críticas ni nada estoy enjuagando mi taza estoy enjuagándola porque este es café nuevo ¿verdad? se lo puse ahí entonces a veces en la misma taza hervo la agua y la pongo pero ahorita no estoy aquí lavándome las manos también para estar con manos limpias y como les digo aquí vamos a poner nuestra comidita siempre yo aquí esta mesa como les digo está muy bendecida nunca está vacía siempre todo siempre tiene de todo siempre hay aquí que comer esta mesa nunca está vacía por más que la limpie la limpia la mesa siempre continúa vacía estoy poniendo el azúcar a mi cafecito porque también el café yo no lo puedo tomar sin azúcar entonces pues tengo que ponerle azúcar 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 miren acá está en este momento voy a pasar yo creo ya se me enfrió mi café voy a tener que calentarlo porque se me enfrió se me enfrió se me enfrió el café no bueno así lo voy a poner está tibiecito luego le pongo agüita calientita y ya sí y no pasa nada mi gente no pasa nada no pasa nada no tenemos que preocuparlos por nada por nada hay que vivir el día a día el día a día la noche noche sí lo que es cuando es de noche hay que disfrutar la noche hay que dormir a gusto y pues de vez en cuando sí claro de vez en cuando yo no voy a decir que no de vez en cuando sí uno sueña uno llora uno piensa uno dice uno habla la verdad me quedó muy sabrosísimo y fíjense que como yo no me voy a comer toda la comida no 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 es mucho como les he dicho yo no como mucho entonces yo como como un baby como un bebé sí que se le da su comidita y se come nomás a veces la mitad del frasquito y a veces se lo come todo pero no todas las veces entonces por ese lado soy yo y ahorita aquí le voy a enseñar lo que voy a estar comiendo y con esto yo me siento agradecida bendecida y no no me canso de alabar a mis lindos rostros y bello corazón que es el gran padre eterno aquí lo voy a enseñar ahí está aquí está ya mi comidita esto es lo que voy a comer este día sábado bendecido sábado febrero seis mire aquí está mire mire esto es todo y mi tacita de café mi tacita yo digo mi tacita es mi tazota verdad mire ahí está donde yo tomo mi cafecito mire está echando humito está calientito mire pero le voy a poner otro poquito de agua calientita porque me gusta tomarlo calientito es que ahí está mire como la ven mire este es la presentación de mi pequeña comidita de este día mire muchísimas gracias les agradezco mucho y que en nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo con esta bendición comamos